No en vano fuiste el mejor promedio de tu generación. Es que me encanta mi carrera de ingeniería industrial, pero no sé, siento que ahorita las oportunidades de trabajo están súper reñidas y mucho más para las mujeres. Yo por eso siempre insistí que estudiaras una carrera que no tuviera que ver con hombres, como contaduría o algo así. Roberto, Camila ha demostrado tener mayor capacidad que muchos de sus compañeros hombres, ¿no? Además, lo importante de una carrera es estudiar lo que te gusta. Y yo lo logré. Está bien, ya no voy a insistir, porque cuando se juntan siempre salgo perdiendo. Ay, pero bien que también nos juntamos para hacerte cariñitos, ¿o no, ma? Sí, sí, unos cariñitos. No, no, no. No, no, no. Y este brindis es por mi chava, porque aparte de lista, es muy bonita. Qué lindo, Omar. Pero mejor brindemos, porque hoy tuve mi primera entrevista de trabajo. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues cualquier pretexto es bueno para brindar. ¿Saben qué? Pidamos una botella de un buen champú. ¡Uh, sí! ¡Eh, tú, 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 tú! Ven para acá. Quiero que me traigas la mejor botella que tengas. ¿Sí? Ándale. No es necesario que daste, mamá. Ah, mi amor. Por la lana ni te preocupes. Esta tarjeta no tiene límites. Y como la pagan mis papás, pues yo no tengo nada de qué preocuparme. Sí, pero a mí quedaron de hablarme de la empresa automotriz y quiero estar preparada. Además, es mitad de semana. Yo por eso nunca voy a buscar trabajo. Mira a tu alrededor. La vida se hizo para disfrutarse, para gozarse. Para eso somos jóvenes y no para tener que andarle dando explicaciones a nadie. Pues yo brindo por eso. La vida hay que disfrutarla. Por favor. Y por eso, nos vamos a echar una ronda más con la de champú. Para estar parejos, ¿no? Eso. Ok. Sí, sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Ahí estoy puntual, mañana. No se preocupen. Gracias por llamar. Hasta luego. Me llamaron. Me hablaron de la empresa automotriz y me quedé con el trabajo. No es necesario otra entrevista. ¡Felicidades! Yo sabía que te iban a valorar. Ay, sí. Que sea para bien, hija. Yo sé del interés que tienes por entrar a esa empresa. Sí, pa. Esta es una gran oportunidad para mí. Esteban. Adelante. Gracias. Vengo a presentarte a la joven que trabajará contigo. Ah, hola. Mucho gusto. Hola. Él es el ingeniero Esteban Madrigal. Él te dirá cuáles serán tus responsabilidades. Camila Álvarez Castelán. El gusto es mío. Te pido que le enseñes todas las instalaciones y que le enseñes todos los lugares que tiene que conocer, los compañeros. Claro que sí, con mucho gusto. Ya tienes experiencia en el ramo. Camila, ¿cómo que ya no vamos a poder salir a comer entre semana? Entiende que no puedo por mi trabajo. Tengo horarios que respetar. Pues por eso me parece una tontería que hayas entrado a trabajar tan pronto. Ya apenas acabaste la carrera. No me acuerdo que me quedara sin hacer nada. Por eso me titulé, para poder ejercer mi profesión. Pero a cambio de dejar de pasar tiempo conmigo. Me entendería si tú también tuvieras responsabilidades. Pero insistes en no continuar con tus estudios y mucho menos en buscar un trabajo. ¿Siguen con lo mismo? Es que yo no tengo necesidad de hacerlo. Y si tú te quieres esclavizar, pues ese es problema tuyo. Sí, pero a mí eso no tiene por qué perjudicarme. Oye, a ver, no seas rocero, Mar. Si ella se quiere superar y trabajar, está bien. Y si ella no puede verte todos los días, pues ya encontrarás un amigo que sí pueda. Está bien, no me voy a amargar por esta situación. Al fin y al cabo yo siempre encuentro la manera de pasármela bien. ¿Qué pasó? Claro, esto es triste, hombre. Y al dato se me olvida. El proyecto en el que vamos a trabajar es en el lanzamiento de este nuevo modelo de automóvil. Ya se está haciendo el estudio de mercado para saber cuáles son las necesidades de los clientes de nuestro país. ¿De dónde viene este modelo? Del mercado asiático. Voy para allá. Sí, pasa. Y ya teniendo el resultado del estudio del mercado, ahora sí tenemos que hacer la presentación para nuestros clientes. Con mucho gusto, lo que usted me diga. Mejor háblame de tú. Ya que vamos a trabajar juntos es mejor tenernos confianza. Ok, gracias. Sí, así me voy a sentir más cómoda. Bueno. Les tengo una noticia. Acabo de terminar una videollamada con nuestro cliente asiático y quiere adelantar dos semanas su llegada a México. Así que ustedes tendrán que apurarse con la presentación. No te preocupes, la atendremos a tiempo. Trabajaremos horas extras si es necesario. Sí, es cierto. Este proyecto es muy importante para la empresa, así que no le vamos a fallar. Confío en ustedes, ¿eh? Sí. Eh, si me permiten, yo tenía un par de ideas, pensando que el modelo es asiático. Y, o sea, es el mejor. Camila, ¿cómo que no vas a ir conmigo este fin de semana a mi casa de Valle de Bravo? Te acabo de explicar que se adelantó la presentación de un proyecto. Me tengo que dedicar al 100 para que pueda salir a tiempo. Pues sí, pero tú y yo habíamos quedado... Omar, Omar, no le reproches nada. También tienes que entender a mi amiga, hombre. Sabemos que Cami es muy responsable. Ella te lo sabrá compensar, ¿no? Sí, mira, deja que pase la presentación y nos organizamos para que tú y yo nos vayamos de fin de semana a donde tú quieras, ¿ok? Pero deja que me quede trabajando en este proyecto. La proyección que hiciste es muy prometedora. Estoy seguro que los clientes estarán satisfechos con estos números. Ay, espero que sea así. Ya solo faltan las animaciones para ser más atractiva en la presentación. Sí, pero eso lo haremos la próxima semana. Hemos trabajado muy duro y nos merecemos descansar este fin. Bueno, de ser así voy a alcanzar a mi novio en Valle de Bravo. Ah, y yo voy a ver a mis hijos. Me estoy separando de su mamá y hace varios días que no los veo. Lamento mucho escuchar eso. Son cosas que pasan. Lo único que espero es que sea rápido el proceso de divorcio para poder tener una vida un poco más tranquila. Nos vemos la próxima semana. Bye, hasta luego. Adiós. ¡Sorpresa! Me engañan. ¡Los dos me están viendo la cara! Son unos cínicos. ¡Los dos me están traicionando! Amiga, entiende por favor. A mí no me hables así, que claramente tú nunca has sido mi amiga. Ay, bueno, ya, ¿sí? Tampoco te pongas así. Que la única culpable de que todo esto pasara eres tú. Yo. Yo tengo la culpa de que seas un poco hombre y me engañes. Pues claro. ¿Sabes por qué? Porque tú prefieres estar ahí metida en tu madriguera, la cual llamas trabajo, en lugar de dedicarme tiempo a mí. No te confundas, Omar, que a mí no me puedes echar la culpa de que no sepas valorarle. Y qué bueno que los dos salen de mi vida, porque ninguno vale la pena. ¡Suscríbete al canal!